Yo no quería ni que Patti en ese momento se enterara, ni que se enterara Pedro, ni se enterara Marta. La salida de Pepillo Origel de Ventaneando y el sorprendente trasfondo Juan José Origel, conocido como Pepillo Origel en el ámbito del espectáculo, fue el invitado en el último programa de Jordi Rosado. En esta entrevista no escatimó en detalles sobre su vida personal y profesional, especialmente al abordar su controversial salida de Ventaneando. El famoso programa de TV Azteca. El conductor relató cómo se convirtió en uno de los conductores de Ventaneando, destacando una oportunidad única que surgió durante la planificación del programa. Según Origel, la idea de tener cuatro conductores surgió durante una reunión entre Patti Chapoy y Carmen Armendariz. Carmen propuso a Pedro Sola como experto en novelas y Pepillo Origel entró en escena de manera inesperada cuando Patti lo descubrió como el cuarto conductor perfecto durante su participación en el programa de radio de Origel. El programa fue un rotundo éxito, pero la salida de Pepillo Origel de Ventaneando fue tema de polémica, incluyendo intrigas, ofertas laborales y la delicada tarea de comunicar su decisión al equipo del programa. Según Origel, recibió una tentadora oferta de Televisa mientras aún formaba parte de Ventaneando. Tras la muerte de Emilio Azcárraga, Alberto Sigurana lo contactó en nombre del señor Azcárraga para invitarlo a unirse a Televisa. Pepillo aceptó la oferta, pero con una condición significativa, llevarse a todo su equipo de Ventaneando, excluyendo a los conductores, pero incluyendo a Carmen Armendariz. Destacó que su decisión no fue con la intención de dañar a Patti Chapoy, sino por su propio bienestar. La discreción fue clave y Origel prefirió que Patti, Pedro y Marta se enteraran después de su partida. A pesar de las críticas, especialmente de Daniel Bisoño, Pepillo Origel mantiene una relación cordial con Patti Chapoy. Incluso en momentos difíciles, la conductora fue la primera en darle el pésame por la pérdida de su padre, y el cariño y respeto persisten. En esta reveladora entrevista, Pepillo Origel ofrece una perspectiva única sobre los eventos que llevaron a su salida de Ventaneando, destacando la complejidad de las decisiones en el mundo del espectáculo y la importancia de priorizar el bienestar propio. En otros temas, Leslie Gallardo está dispuesta a dejarlo todo por Emilio Osorio. Los detalles a continuación. ¡Suscríbete al canal!